hola hola que tal amigos, esta vez les traigo este hermoso playbook, es mi cuida de 1972 que salió en el 2000, esta es una última edición, pues es de la marca Maisto, este digamos que pues no tiene interior, viene completamente pues los espejos pintados en negro, los tampos, por lo más hoy esta tampografía que es este color negro aquí, no tiene tampoco, no viene definido esto que es la alineación trasera ni la delantera, pero aun así por ser una última edición es muy bueno, y las llantas pues en forma de hélice, hay mucha gente que no le gusta esta marca Maisto, pero pues en lo que cabe digo, hay piezas que si valen la pena, hay piezas, pero hay otros que si de plano, les voy a mostrar una pieza que encontré también en esa marca, hace poco, fue esta mía, 4x4, entonces les digo si hay muy buenas piezas, esta por ser una última edición, pues es buena, y pues aquí la tenemos, un cuida, un playmoon en mi cuida, este es el, supongo que es el motor salido, y se alcanza a ver sus limpiaparabrisas, este es el que acabo de escribir hace algunos días, digo, me la compré un amigo que pues necesitaba dinero y, pues me lo vendió a muy buen precio, no caro, y le dije, pues echalo para acá, es un, ahí esto, o sea, aquí está, miren, viene la licencia, de hecho en China, bueno amigos, espero que les haya gustado, el nombre es Ricky Wills, ya saben, suscríbanse, debole, compartan, comenten, y sobre todo, sean muy felices, recuerden que recordar es volver a vivir, y coleccionar es volver a jugar, y encontramos varias temáticas, me gusta mucho tambien la reguala, las figuras, todo lo que es coleccionable, me despido, bye